Desde Tulancinco Hidalgo A Cumbia Agradezco cada momento prestado Sin embargo Dios ya te ha llamado Miraré las estrellas voy callando Un sueño y cuando he despertado Y se fue en un auto que robaría De una sola noticia a mi vida Un día con lluvia y tú con muy mala suerte Y le grito adiós que me deje verte Tú mereces la muerte La, 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 la Ah, cumbia Brrrr Que descortes para te saludarte ¿Por qué te acuestas y no quieres mirarme? Abre los ojos, deja acariciarte Sal de esa casa que aún no dejo de amarte Y se fue en un auto que robaría De una sola noticia a mi vida Un día con lluvia y tú con muy mala suerte Y le grito adiós que me deje verte No mereces la muerte Y se fue en un auto que robaría Y se fue en un auto que robaría Y se fue en un auto que robaría No, 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 oh, 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 oh Gracias.